En la conferencia matutina, el presidente de México dijo que referente a la pandemia del coronavirus, todo ha sucedido de acuerdo a las proyecciones realizadas por los especialistas y que descarta un posible desbordamiento. Nos ayudó mucho también el que funcionó la estrategia de los médicos mexicanos, de los científicos mexicanos, de aplanar la curva, porque si no se hubiesen tomado las medidas de la sana distancia y no nos hubiese ayudado la gente, como nos ha estado ayudando, entonces se hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas. Entre los apoyos destinados para reducir el impacto económico por el coronavirus, se encuentran los créditos solidarios a la palabra del Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual se presentaron los avances. La suma total fue de 191 mil 981 personas que solicitaron y han recibido el crédito. Esto equivale a cuatro mil 600 millones de pesos. En otras mediciones, en otras formas de verlo, es de 10 mil 665 créditos diarios que fueron dispersados. En este momento estamos en el crédito a trabajadoras del hogar y a trabajadores independientes. Es un universo de 46 mil 50 personas que pueden ser beneficiarias. En este caso llevamos tres mil 23 créditos ya identificados y dispersados, es el 7 por ciento. El presidente adelantó que se está dialogando para hacer un reconocimiento especial a los profesionales del sector salud. Hoy el doctor Hugo López-Gatell y el director del Seguro Social, Soler Robledo, van a presentar hoy por la tarde-noche un plan dedicado a reconocer la entrega de médicos, doctores y de todo el personal que está día y noche trabajando en estos hospitales. Entonces, aprovecho para invitar a quienes nos están viendo, nos están escuchando, para que estén pendientes. Se va a dar este anuncio hoy de siete a ocho.